El estudiante en la Universidad de Autonomía de Santo Domingo, en todo el queja, pero en este, ha sido mayor porque las autoridades, a pesar de que han tenido todo un tiempo para poder programar un semestre que no sea tan traumático como el que pasó anteriormente, y que según lo que ellos mismos han dicho, aunque no ha estado ratificado por el Consejo Universitario, ellos han expresado que el semestre será de manera virtual. Entonces nosotros no entendemos cómo un semestre que va a iniciar virtual pone sesiones de 20. Cuando estamos presenciales tenemos sesiones a través de 70 y 80 estudiantes. Eso es una incoherencia por parte de las autoridades. Además, nosotros hemos estado en comunicación con el vicerrector docente y con las autoridades, planteando la situación, y lo que nos dice es que eso se va a resolver. Pero ¿cuándo es que se va a resolver? Ya tenemos tres días en el proceso de selección de asignatura y los estudiantes todos los días la misma queja. O sea, nosotros hemos sido testigos que estudiantes que tienen 15 asignaturas en proyección pueden seleccionar dos. Y seleccionan una en Santiago y una en San Francisco. Y entendemos que a pesar de todas las situaciones que pasó en el semestre pasado, esas situaciones no se pueden presentar ahora, porque con eso estamos corriendo el riesgo de dejar miles y miles de estudiantes fuera. Entendemos que los recursos, una parte de los recursos para garantizar la virtualidad del semestre, garantizar un buen desarrollo del semestre, ya lo entregó el gobierno. Por lo tanto, entendemos que las autoridades deben dar respuesta. Ahora, si en las próximas horas las autoridades no dan respuesta a esta situación, nosotros vamos a convocar la masa de estudiantil a la universidad. Vamos a arriesgarnos, claro, tomando la medida de seguridad del lugar, pero nosotros vamos a convocar a los estudiantes para que se manifiesten y le exijan a las autoridades una respuesta, porque no vamos a permitir que un estudiante, cuando la educación tiene que avanzar en una virtualidad, se quede fuera. Alesia de la Universidad Civil Alesia de la Universidad clínica Alesia de la Universidad CJ